En conjunto con la iniciativa privada y la sociedad civil, continuamos las acciones y los programas en favor del medio ambiente. Nuestro reconocimiento a quienes contribuyen al cuidado de nuestros recursos naturales, como la empresa Racine. Muchas gracias a la ingeniera Carla Odalis Rodríguez, representante personal del ingeniero Sergio Dávila Flores, director general de Racine y que siempre está apoyándonos. Muchas gracias. Y es una empresa que ofrece cientos de puestos de trabajo para nuestras familias y es socialmente responsable. En el marco del Día Mundial de la Ecología, como lo decía Tegis, agradezco el apoyo de cada uno de ustedes a esta octava campaña de reforestación Ponte Verde con la entrega y adopción de arbolitos a cambio de botellas de plástico PET, las cuales, si no se les da la disposición final adecuada, representan un daño severo para el planeta. Durante esta jornada entregamos 400 arbolitos que son fuente de vida y hacen que la ciudad se vea más bonita. Como municipio, hemos formado un gran equipo con la comunidad de Piedras Negras, con programas de concientización y de limpieza, como Patio Limpio. Gracias.